Se van alejando los ingleses pero antes de que terminen los dos minutos de expirar los ingleses abren fuego, Gómez Centurión se da vuelta y abate al Teniente Barri se generaliza el combate, cae herido un cabo, el cabo Fernández tratan de sacarlo de la línea de fuego, no consiguen hacerlo y Gómez Centurión le dice te vamos a dejar, nos vamos a replegar pero te vengo a buscar se repliegan, Fernández queda en un campo totalmente cubierto por los ingleses y a la noche Gómez Centurión además tiene la honestidad y el intelectual de confesar que dudó en ir a buscar a Fernández porque dijo ya se debe haber desangrado o lo están curando los ingleses y son los soldados de 18 años sus hombres que le dicen mi subteniente usted prometió ir a buscarlo y él reacciona, pide dos voluntarios, se ofrecen cuatro soldados voluntarios hace dos días que no comían, hace cuatro días que estaban empapados y él elige a dos, Carobio y Aguirre Bengó y se internan en esa noche negra de Malvinas que no se ven ni las manos, se interna detrás de las líneas enemigas y por supuesto con ayuda de Dios milagrosamente encuentra al cabo Fernández lo sacan y le salvan la vida, esa es la madera de los hombres que combatieron en Malvinas y es hora de que los reconozca la sociedad argentina y ojalá lo haga en vida Malvinas va a entrar en la historia argentina, lo digo siempre, a la par de la gesta de los Andes caminan entre nosotros los equivalentes de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho y no los conocemos, no los reconocemos, con lo cual nos perdemos esa posibilidad de inspirarnos en ellos, de elevarnos y tratar de ser mejores pero va a pasar, indefectiblemente por su propio peso un día va a explotar el tema Malvinas en la Argentina, va a haber Malvinomanía ojalá los veteranos estén todos vivos, o la mayoría de ellos vivos en ese momento para poder disfrutar de ello tenemos héroes vivos y héroes muertos no habrá olvido que nos borre su memoria Malvinas volveremos ¡Viva la Patria! ¡Muchas gracias!